Doctor Blyde, esta sería la cuarta ronda de negociaciones. Muchos venezolanos están decepcionados porque no ha habido resultados concretos de las negociaciones. ¿Qué les dice usted? Les recuerdo a los venezolanos que nosotros no nos hemos levantado de la mesa de México. Se levantó el gobierno, el régimen de Maduro, y nosotros nos hemos mantenido insistiendo en que es necesario usar los procesos de negociación, este proceso de negociación, que creo que es el más fuerte, que creemos además que con la intermediación del Reino de Noruega, que ha sido el facilitador, silencioso, trabajador para que este proceso pudiese cristalizar, hemos sido insistentes en el reinicio de este proceso. Y esa posición se mantiene. Esa posición la aprecia la comunidad internacional democrática y esa posición es la que se mantiene firme de parte de la plataforma unitaria, de todos los partidos de la plataforma unitaria. Es importante para nuestro país, para nuestro pueblo que está sufriendo, para ese pueblo que ha migrado, para ese pueblo que tiene más de 6 millones de venezolanos fuera de nuestro territorio. Algunos de ustedes que están aquí son de esa parte de los venezolanos que tuvieron que salir, a buscar oportunidades fuera, porque nuestro país ya no las brindaba, arriesgan su vida. También es muy doloroso los venezolanos que están en Venezuela, pasando situaciones muy difíciles, de muchas fallas del sistema de salud, de educación, de cuantas necesidades no satisfechas por un sistema que simplemente colapsó. Y que colapsó además, produciendo además presos políticos, produciendo persecuciones, produciendo violaciones de derechos humanos, un sistema que no ha dado a los venezolanos mayores sumas de felicidad, sino de cada vez más infelicidad. Y nos ha hecho pobres culpar solo a las sanciones. Los venezolanos sabemos que no es verdad, que esta crisis empezó mucho antes, que las grandes migraciones se han dado desde hace muchos años en Venezuela, y reducir esa reducción o reduccionismo de argumentos para hacerlo simplemente temporales, como del 2019 hasta acá, es tan falso como cualquier cosa falsa que muchas veces nos dicen. Los venezolanos sabemos lo que nos pasó y también queremos construir salidas. En el 2017, el presidente Macron declaraba o calificaba el gobierno de Maduro como una dictadura, abiertamente, con esa palabra. Cinco años después, se sienta a la mesa con Jorge Rodríguez, pero también le da la mano a Maduro en Egipto, en la COP27. ¿Cómo interpreta usted ese acercamiento de Maduro, perdón, de Macron a Maduro? Yo creo que Macron es un demócrata, pero que entiende bien que hay que buscar soluciones y no nos podemos quedar estáticos en una fotografía de un momento determinado. El mundo cambia, las situaciones cambian y las necesidades también cambian. O sea, que ya en Venezuela no hay una dictadura. Eso no lo he dicho yo y creo que Macron tampoco ha dicho, el presidente Macron tampoco ha dicho eso, ni ninguno de nosotros ha dicho eso. He dicho que las situaciones cambian y las fotos estáticas no son una realidad en la cual nos podemos quedar parados. Si el mundo cambia, nosotros tenemos la obligación de utilizar las mejores herramientas que tengamos para buscar la democracia y la libertad en Venezuela. Y si necesitamos hacerlo a través de este proceso de negociación, lo vamos a hacer para ese fin. No perder el foco nunca. Los caminos pueden ser distintos, pero el foco tiene que estar centrado en el mismo fin. Libertad, democracia y respeto al ciudadano, a los derechos humanos, respeto a un sistema judicial imparcial, una reinstitucionalización democrática en el país y la posibilidad de que podamos rehacernos como nación. ¿Qué se dijo en esa reunión de negociadores venezolanos? Estuvimos en una jornada muy ardua, desde muy temprano esta mañana y el marco ideal para las conversaciones que sostuvimos hoy fue precisamente este foro por la paz convocado aquí en la capital de Francia. Una mesa muy importante donde participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la canciller del Reino de Noruega, para ponerse a la orden en todo proceso de acompañamiento, de facilitación, de reanudación de las negociaciones y los diálogos entre un sector de la oposición venezolana y el gobierno bolivariano. Nosotros hemos sido muy francos, hemos dicho que estamos en la mejor disposición para avanzar en un acuerdo general y que esa disposición pasa porque la llamada comunidad internacional de verdad comprenda que con revólveres en la cabeza, y Venezuela tiene 762 revólveres en la cabeza, 762 sanciones contra nuestros empresarios, contra nuestra industria petrolera, contra nuestras líneas aéreas, contra nuestros productos agrícolas, contra nuestros viajeros, contra el derecho que tiene un venezolano o una venezolana a viajar a cualquier parte del mundo, y todo evento de discusión, todo evento de diálogo y todo evento de negociación pasa necesariamente porque esos eventos agresivos se han levantado. De eso hablamos también en este proceso, y lo que yo siento es que el diálogo y la negociación en Venezuela han encontrado en el marco del foro de París por la Paz, han encontrado tres amigos, al gobierno de Francia, al gobierno de Argentina y al gobierno de la República de Colombia. ¿Y qué pasó con la posición? Estuvieron ahí, estuvimos todos juntos. Sí, pero ¿qué ha encontrado en la oposición? Hemos avanzado mucho en la posibilidad de lograr un acuerdo social, pero eso es algo que todavía está en reserva y que muy pronto van a conocer de ellos. ¿Los presos políticos? Estamos trabajando en este momento en un punto de la agenda que es el tema relacionado con el acuerdo social. Gracias. Bueno, Rodríguez, ¿hay alguna fecha para México?